Siempre pensamos que la información y el entretenimiento son partes esenciales de nuestro trabajo. Hacemos que la noticia tenga un rostro humano, con mucha verificación, sin caer en las temidas noticias falsas. Es nuestro compromiso desde 2009, desde el barrio San Vicente, Noticias Video David 1. Comprometidos con la verdad siempre.